Bueno, estamos ahora con la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, alcaldesa, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, nuevamente Barranco ha hecho noticia por este asunto de edificio Acuamarina que se construyó en el acantilado, aparentemente de manera irregular, pero en fin, se llegó a construir y ha invadido 105 metros de terreno del acantilado que no le pertenecían y finalmente la municipalidad ha decidido venderles el terreno. Bueno, ¿cuál era el lugar, digamos, de ordenar la demolición de lo que se había construido ahí? ¿Cómo es el asunto? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Porque me permite decir contundentemente que en Barranco no hay corrupción porque están corriendo estos rumores y yo los rechazo. Mi consejo es honorable, los respeto y han tomado esta decisión. ¿Por qué? Porque había solamente dos motivos para actuar acá. Uno era demoler y el otro es esta subasta pública. Demoler, difícil, porque hemos encontrado que este edificio ya estaba, Jaime, vendido. Tenía licencia de obra. A ver, si nos explica la parte que ha sido invadida. Y conformidad de obra. La parte donde ellos han construido es la de color verde, por favor, la de color verde. Es por partes. ¿La parte roja también han construido? La parte roja también, e invadieron en terreno municipal todo el sector que está de verde. De verde. Verde. Por partes. Por partes. Nosotros... ¿Y han construido ahí? Han construido. Ya hay columnas ahí, hay edificios. ¿Cuáles eran las alternativas? El edificio tiene 10 pisos. Las alternativas eran irnos a un juicio, porque ya hay personas que han comprado de buena fe este edificio, o entrar a esta subasta pública. ¿Y era un juicio para demoler el edificio entero? Sí, pero eso va a ser casi imposible, porque estas personas van a enjuiciar a la empresa que les ha vendido, van a denunciar a la municipalidad, y hay gente viviendo allí. Yo quiero dejar el hecho de que esta toma de decisión que ha tenido el Consejo no queda a trascendencia en los otros edificios. En mi gestión no se ha dado ninguna licencia de construcción, no se ha hecho ninguna obra de ese tipo. Todos lo hemos heredado de la gestión pasada. ¿Estos consiguieron la licencia de construcción en el alcalde anterior? Sí. Entre noviembre del 2006, finales de Martín del Comar, se inició su construcción en enero del 2007, en época de Mesarina, y se le entregó en la época de Mesarina en 2009. Nosotros nos hemos percatado en octubre del 2012, nosotros, que ellos habían invadido esta parte. Hemos contratado un topógrafo, porque en un principio ellos nos dicen que eran 90, entonces nosotros hemos verificado que no, que era 105.8. Y resultado de esto, ellos mandaron una carta ofreciendo la compra de este comar. Eso es lo que finalmente se ha decidido. Y se ha decidido. Pero ellos obtuvieron originalmente esa licencia de manera irregular. Sí. De manera irregular, y no se ha podido revertir eso. No se ha podido revertir. De acuerdo. Hay otros casos en el acantilado. Uno, en Iballejos, que ahí también lo hemos encontrado con vivienda, ya vendido. Eso está judicializado. En una primera instancia hemos ganado, en la segunda hemos ganado, y ahorita está subiendo al Tribunal Constitucional. Vamos a seguir en la lucha. No tiene que ver con ese caso, ahí no va a haber venta, y seguramente también irá... Y los otros dos que están en ejecución, RPSAC y Infinity, que estamos fiscalizando. De acuerdo. Otro tema rápidamente, porque nos ha ganado el tiempo. La famosa ermita de esa iglesia de ahí del puente de los suspiros, que había un proyecto financiado por la UNESCO, incluso para restaurarla y todo eso, Blanco Pesco, perdón, para restaurarla, y eso se anunció hace más de un año y no hay ningún movimiento, no pasa nada. Así es. Bueno, lo que pasa es que los expedientes han tomado su tiempo, han sido vistos por cultura, por el Blanco Pesco, han tenido muchas observaciones. Y también en el Consejo de Lima este martes se va por fin a aprobar los dos millones que me faltan para poder acceder a este proyecto. Ah, ¿se va a aprobar? Sí, se va a aprobar. Ah, o sea, ¿qué se va a hacer? Se había quedado un poco congelado, tú sabes toda la coyuntura que hemos pasado. Ya fue aprobado en la Comisión y el día martes pasa Consejo y eso es una buena noticia porque va a ser el inicio de por fin. Ah, claro, eso sería maravilloso. Pero la promesa está antes que termine mi gestión, iniciar esa obra. Y por último, el asunto este del cambio del sentido del tránsito en Boroniesi y la avenida Grau, que se está experimentando a los fines de semana y el otro día fue lunes y martes, ¿va a quedar de manera definitiva? ¿Qué experiencias, qué conclusiones han llegado? Bueno, este mes tenemos que hacer las evaluaciones respectivas, tomar las sugerencias de los vecinos, hemos tenido unas líneas en las que lo hemos recibido, se va a contabilizar y vamos a tomar la decisión. Yo lo he visto entre los días de semana que ha fluido, en horas puntas, los fines de semana ha habido congestión en la avenida Grau. Sí, pues. Ha habido bastante congestión. Ahora, la avenida, hay partes de la avenida Boroniesi que están destruidas, ¿no? Hidiendo de baches, eso es... Sí. La avenida, perdón, de la avenida San Martín. Bueno, te cuento que por parte del plan Lima va a través de MAPE a recuperar San Martín, Pedro de Osma y este Grau. Bueno, es parte de este plan. Ya hemos conversado en MAPE, ya hemos conversado con la alcaldesa de Lima y el expediente ya está en gerencia municipal de Lima. Ah, bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia. Jessica Vargas, muchas gracias por su participación en la OLA-N. Muchas gracias. Por la alcaldesa de Barranco. Vamos a una pausa y regresamos.